Bendito Cristo de la belleza, me gusta cuando callas porque estás como ausente y te siento distante y mi voz no te toca. Me encuentran declamando, me encanta la poesía. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de recuerdos y de rostros de voz, de adioses hace tiempos y de besos de último vagón. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujando la boca que mi mano elige. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es que para que sepan que aquí hay talento y belleza. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, mis amores? Salud. Estaba buscando mi tecito de manzanilla. Este pelo para llevarlo a este nivel hay que durar tiempo. Por eso es que me he tardado hoy. Pero mira, mira lo que está aquí, mi loncherita enchufada. Déjame quitarle ya la hueá de desenchufar. Ya. Esto hay tanto silencio que estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Besos a la gente de Chile. Ay, amo a Pablo Neruda. Quiero ir a conocer la casa de Pablo Neruda. Ay, qué belleza. Mi loncherita ha sido un éxito. Mi loncherita ha sido un éxito. Ay, Dios mío, Cristo, qué belleza. O sea, para todos ustedes que me han preguntado que dónde la pueden encontrar. Yo creo que nada más son, venden algo parecido. Pero con enchufa y todo, yo la busqué y la encontré por Instagram, la verdad. Sí se lo quiero decir. Ay, chica, qué belleza. Mi lonchera. Todo el mundo me pregunta por mi lonchera. Ay, qué bonito. Ok, ¿qué que voy a comer hoy? ¿Cómo estás, Karol y Tocaya? Alejandra Flowers, qué belleza. Merli, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Alexandra? Los estoy saludando. Acá, la de Argentina también, mira. Pochito. Y un poquito de vegetales al estilo como... Como... Qué belleza. Qué belleza. La que es bonita, es bonita. Ay, Dios mío, ustedes están bonitos. Ustedes están esperando. Y los he hecho comer tarde. Eso no se hace. Acabo de colocar tres fotos en mi look. Está demasiado. Demasiado rico. Demasiado rico. O sea, demasiado... Perdón. Qué divino. Me encanta cuando mi mamá... Me hace el pimentón... Así como... Entrecocido y... Más o menos. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Que uno tiene la mamá de uno... Siempre dispuesta, cariñosa, amable. Dice Barros Esmari. Qué linda. Saludos desde Barranquilla. Ay, no le puedo leer. ¿Qué dijiste, yo? No. 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 Ustedes escriben muy rápido. No los puedo leer a todos. Kellys. Córdoba. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido por allá la gente de Chicago? Les informo algo. Este año voy para Chicago. Ajá. 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 Tengo unas amigas mías. Particularmente una, más que otras. Que viven cerca de Chicago. Y ella me dice, ¿por qué no te vienes un fin de semana? Y es verdad, me voy a ir un fin de semana. Pero ellas todas quieren que yo un fin de semana me vaya por un lugar diferente. Tengo una que vive en Phoenix, allá en Arizona. Tengo otra que vive en Oklahoma. Tengo amigas que viven en todos lados. Ajá. Y ellas pretenden que yo pase todo el año montada en un avión. Imagínate eso. En estos días me terminé de comprar un avión. Yo prefiero los aviones comerciales. De verdad, verdadita. Me da como, como no me gustan los aviones chiquitos. Prefiero los, los grandes. Los Boeing 757. Ajá. En fin. Mmm. ¿Verdad que mi maquillaje está lindo? Está lindo. Quiero hablar de un tema hoy. Aquí en el almuerzo. Que me encanta. No saben la belleza que es para mí. Encontrarme a muchos de ustedes. Gracias, Máfer, por desearme buen provecho desde Ecuador. Encontrarme a muchos de ustedes y que me digan, ay, Caro, te quiero decir una cosa. Ahorita me lo acaban de decir. Me acaba de decir alguien algo tan lindo. Porque es verdad que no somos monedita de oro. Pero cuando tú conoces a la gente y ves más allá de lo que los ojos pueden mirar, tú puedes ver el alma de esa persona. Tú puedes saber quién es esa persona. Y cuando alguien solamente me ha conocido por los lugares en donde yo he trabajado, como por la tele, y tiene una impresión de mí, está bien. No pasa nada porque también, Incluso eso está bien. Porque el trabajo se ha logrado. Pero cuando alguien me conoce y me dice, ay, gracias por darme ánimo, que cuando estoy llorando pienso en ti, y veo tus videos y me alegra, y me gusta cuando te desmaquillas, yo les doy las gracias a ustedes. De verdad. Gracias por ese cariño. Y también, Gracias a la gente que tampoco puede dar una impresión correcta de mí, porque es que no me conoce. Y cuando tú conoces a alguien, lo puedes hacer. Pero cuando tú no conoces a alguien, no puedes decir nada de esa persona. El otro día, alguien me decía, para no entrar en nombre, tú sabes que una persona me dijo, ay, esa mujer es mala, esa mujer es súper venenosa, como utilizando el título. Y yo le dije a ese amigo mío que me dijo, y me mencionó, le dije, no importa, esa es su impresión, en ese momento de la vida, esa persona se estaba reflejando en lo que ella supuestamente estaba viendo en mí. Pero a mí me encanta que la gente que no me conozca, me conozca. Y la gente que me conoce, realce y comente lo que ve. Porque es bonito. A nadie le desagrada que lo halaguen. A nadie. Pero bueno, yo ando creando, siendo yo misma, viendo. y ya. Gracias, Silvia, tú también eres bella, Mimi. Mira. Y, pues nada, se los quería dejar saber, porque, de todos nosotros, tanto de ustedes como yo, todas las personas no van a tener la misma impresión, y está bien, está bien, no pasa nada. Para algunas personas seremos divinos, para otras personas seremos odiosos. Que, por cierto, yo no sabía que en España, y Shirley me lo puede decir, cuando tú le dices odioso a una persona, es como feo. En cambio, aquí decirle, por lo menos en Venezuela, odioso, es una persona antepática, así como, que no es buena sangre. Pero en cada lugar, hay ciertas palabras, que tienen más, como importancia que en otros, en cuanto a, que parecen insultos. Yo, si a alguien le parezco odiosa, está bien, no pasa nada. Más en la gente como Ana Karina, que está en Brasil, que me sigue, me quiere, en la gente que no. Ay Dios mío, ya me van a agarrar a las dos de la tarde, como me pasa a mí el tiempo, ¿no? Besos a mi gente de Puerto Rico, besos a mi gente de Costa Rica, de Nicaragua. Gracias. Ay, escríbanle a mi mamá en su cuenta, que me encantó la zanahoria picadita, y el pimentón con cebollita. Ay, me encanta la zanahoria, con la cebolla. Es delicioso, porque la cebolla cuando se cocina, es como dulce, ¿verdad? Ya va, no me hagan reír, que me voy a ahogar, ¿vale? Gracias por ahí, a una belleza tropical, que me estaba diciendo, que no es que yo era odiosa, sino que a veces me paso, que igual me quiere. Besos a Jennifer, que está en Uruguay. Gabriela, gracias, mi amor. Zucchini. ¿Saben qué me gusta mucho? El té calientico de manzanilla. Otra cosa que les iba a decir, para la gente que me está preguntando, que si yo envío internacional, si algunos lugares enviamos, a otros es sumamente complicado, por el tema de las direcciones, pero si tienen familia en Miami, ordenen su faja aquí, en carosandoval.com, y de esa manera, van a poder hacerles llegar su faja. Dos de la tarde. Creo que Amalia Victoria, me está quitando el trasnocho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Amalia Victoria, sí me está quitando el trasnocho. Ay, Dios mío. Esa niñita, se quiere quedar con el trasnocho. Ay, Dios mío, Cristo. Yo creo que Amalia Victoria, se quiere quedar con el trasnocho. Qué fuerte. Ya no estoy en la cafetería, si estoy, solamente que mi mamá me está cocinando, porque esto me agiliza el tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como me tardo maquillándome y haciéndome peinados, dejo calentando la comida en mi lonchera, y entonces, de esa manera, cuando llego de maquillaje, ya la comida está aquí y caliente. A veces, yo tenía que ir corriendo allá a la cafetería, que me encanta, y buscar la comida. pero, todos estos días me estoy rellendo mi lonchera. Ajá, 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 ajá. Por cierto, me tengo que apurar, me tengo que ir, porque me tengo que vestir, porque tengo que hacer un programa de televisión, que se llama Suelta la Sopa. ¿Ok? Mi gente de Nueva York, voy a estar pronto por allá. Pronto, pronto, pronto. Por ahora los dejo, los quiero mucho, los veo ahora más tarde cuando les ponga la foto de mi ropa, y hoy con mi pollo asado, con zanahoria, zucchini, espárrago y un poquito de pimentón. Vamos a ver si el pollo hace que me salgan alas. Los quiero mucho. Bye. I love you guys.